Hola, hoy como están? Soy Denys del canal Chica Mecanica, para aquellas personas que no me conocen los invito a suscribirse a mi canal aquí van a conseguir cantidad de tips y cositas que les sirven para el día a día de sus vehículos y sus cuidados también bueno, continuamos con la onda de los diagramas, esta vez le toca al diagrama de lo que es la caja de fusibles y relés del X1 muy parecido al del Cherry Arauca, pero tiene una que otra diferencia, bueno, hoy lo complaco, vamos a continuar con los diagramas y hoy le toca al Cherry X1, no se que otro nombre lo tiene en otros países, de todas maneras pueden buscar en Google colocan Cherry X1 y es de tipo camionetica, y bueno, vamos a continuar el próximo video, vamos a mostrar lo que es la caja de fusibles interior del Cherry, acuérdense que la forma de apoyarme es suscribirnos a mi canal y nos vemos en la próxima si les gustó, les da like y si no, también, así que nos vemos, chao